...y el señor me dijo, no quiero saber nada más de la perra, porque es un gorro de tanto... Yo ya ni esa perra, yo ya ni me lo llevaba con la baja del propietario, no sé si el señor no lo ha hecho, yo ya paso desde luego no se desallanar. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres?